Bueno amigos, y aquí estamos en Beisai, adivinen, es un sitio que se caracteriza muchísimo porque usted tiene muchas opciones para comer, pero cuando usted empieza el calorcito aquí cubano y quiere tomarse algo, ¿qué es lo que usted se toma? Un mojito, el mojito es lo que tiene que tomar aquí cuando viene a la ciudad de Miami, usted lo que refresca es un mojito y qué mejor sitio que Mambo, vean este sitio bien tropical para tomarse un mojito y por supuesto si hay algo que caracteriza a nuestros hermanos cubanos es la coladita, es algo bien típico y la coladita por supuesto usted te la toma aquí, venga por aquí, si usted quiere pedir una coladita, ahí le preparan su coladita, usted se la toma rico en este ambiente, bien sabroso, pero bueno, nosotros no vinimos a tomar una coladita, nosotros realmente lo que vinimos fue a tomarnos un buen mojito y buscamos a una de las bartenders más famosas aquí en Mambo que se llama Yaima porque nosotros vinimos gateados, mi amor bello, ¿cómo estás tú? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, chévere, mira, me echaron el chisme que tú eras la que hace el mejor mojito aquí en Miami, no me dijeron mentira, yo quiero conocer tu mojito, me muero por conocer ese mojito, ya que el mojito es el trago de nosotros de la casa, porque esto es un restaurante cubano y el mojito es el trago de Cuba, entonces es el trago que más vendemos, te voy a hacer un rico mojito, todos los extranjeros que vienen, me imagino que eso es lo primero que es, es lo que más vendemos, sí, lo que más vendemos son los mojitos de, los mojitos, tenemos mojitos de diferentes sabores, pero el que más vendemos es el tradicional, es el que yo siempre recomiendo porque es muy sabrosa, y el truco, el truco del mojito es en la hierbabuena, ¿no? Sí, la menta que le dicen ustedes, lleva menta, lleva limón, lleva azúcar, exactamente, o sea que tú eres duera machacando, entonces nosotros lo hacemos con bacardín, ajá, me valga la coñita, exactamente, entonces le echamos pues, les voy a ofrecer, pues nosotros tenemos diferentes tipos de vasos, de souvenir glases, y entonces este es uno de los que más vendemos, que están bien lindos, está súper bello, y ahí pues lo voy a preparar. Y cuando vienen y piden su mojito, generalmente qué, qué les dan ustedes para picar, así que tú me digas, mira. Nosotros tenemos una carta muy variada, tenemos muchas cosas que ofrecer, pero lo que más siempre recomiendo porque es bien sabroso, son los tostones rellenos, y aquí tengo uno que les voy a mostrar. Tostones. Muchachos. Y son muy deliciosos. Mira qué bello esto, y esto se come con cubierto o con la mano? No, con la mano. ¿Y esto se come con la mano? Con la mano, amigo, es como si usted se come una empanada con un tenedor y un cuchillo, no, no. Vamos a probar primero esto, esto es como si viene algún comensal y lo pide, ¿cómo lo pide? Unos tostones rellenos de camarones. ¿Tostones rellenos? Los tenemos de camarones y los tenemos de carne. Los de camarones son bien sabrosos, la verdad. Yo no creo que tú seas tan perfecta, ¿también los haces tú o no? No, ya, eso depende de la cocina ya. A ver, vea usted aquí. Guau, espectacular, espectacular. ¿Y el mojito? Bien. Vamos a probar el mojito, amigo. Bien. Chao, director. Amor, te felicito, espectacular. Espectacular, bueno, ya lo sabe. Si usted quiere, venga a Mambo, pregunta por Yaima. Yaima los va a atender, los va a consentir. Yaima, me quiero llevar el mojito en mi vaso, pero también te quiero llevar a ti, ¿cómo hago? No, pues esta vez yo me quedo. ¿Sabes qué quieres ver? Te tengo que venir a tomar mojito. Sí, así es. Bueno, ya lo sabe. Pues esta vez te llevas el vaso y yo me quedo. Mi amor, déjame darte un beso. Bueno, un placer, qué bueno que le gustó y espero verlos pronto. Eso es lo rico de nuestro sabor hispano aquí en una acción continua que no para. Y como estamos en una acción continua que no para, bueno, yo voy a seguir, yo voy a seguir recorriendo muchísimos sitios. Pero yo sé que el director, yo sé que se está muriendo, porque yo me estoy tomando un mojito. Pero él tiene muchísima sed, pero como nuestro director tiene muchísima sed, nosotros vamos a hacer y vamos de verdad a decirle, Señor, nosotros no somos bravos como usted. Tome y disfrute usted un mojito también. Vamos a seguir conociendo Beisai y conociendo sus sitios riquísimos que aquí puede encontrar. Uno de los sitios que caracteriza Beisai, bueno, si usted quiere comer pizza, usted tiene buenos sitios para comer pizza, si se quiere comer un helado, si quiere pasarla rico, si quiere chartear un barco o si quiere pasear por la bahía, usted puede encontrar todo eso aquí en Beisai, que es como una representación de Miami. Pero como yo lo he venido repitiendo, Miami se caracteriza por vender cosas muy sabrosas. Y cuando hablamos de vender cosas muy sabrosas, realmente hablamos, amigos, ustedes han oído hablar de la masita de puerco o como dicen en cubano, masita de puerco. Bueno, hay un restaurante que se llama Larching América que vende las masitas de puerco, mi hermano, y nos tienen otro mojito más. Acompáñenme. Buenas, buenas. Buenas, buenas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas, buenas, bueno, ven, 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 amigos. Este es restaurante Larching América. Todas las modelos de Larching América aquí, saluden. Besitos, besitos. Y si hay algo que caracteriza la medianoche de uno de los sandwiches cubanos, vean ustedes aquí. O sea, que si usted quiere comer cubano, ven, se viene para acá también. Vénganse. Vamos a conocer a Dailin. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien, ¿cómo andas? ¿De dónde? Cubana, ¿no? De Cuba. ¿De qué parte de Cuba? De La Habana. De la, oye tú, de La Habana. Ella nos va a preparar un mojito y una masita de puerco. ¿Cómo dice masita de puerco? Una masita de puerco. Masita de puerco. ¿Viste cómo ha aprendido? Ah, mi amor, gracias. Un beso, bueno, por dejarnos entrar aquí y conocer un poquito más de Cuba y conocer un poquito más de Hispanoamérica. ¿Ok? Vámonos a sentar con nuestra masita de puerco y nuestro mojito. El mejor que lo hace Dailin. Ahí, ahí, tienes competencia por allá. Bueno, vamos a probar aquí, amigos. Y esto es una de las cosas ricas que tiene, que tiene este Latin América. Usted se come su mojito. Bueno, aparte de todas las cosas que venden. Tienen muchísimo. Tienen una carta extensa. Vamos a probar. Mire, es otro estilo de mojito. ¿Ok? O sea, que si usted quiere hacer una cata de mojito, usted se viene aquí a Baysay. Hay distintos lugares donde usted puede probar mojitos. Ahora, yo no les garantizo que al final del programa yo pueda hablar bien, porque de repente tú dices... Mmm, qué rico. Cada quien tiene su toque, cada quien tiene su estilo. Mmm, excelente. Y estas son, Dios mío, pero esto es como para la dieta. Si algo caracteriza a los cubanos que cuando dicen comer, es comer, no es picar. Vean ustedes, señor, miren. Los moros, ustedes le dicen a estos moros, los moros cristianos. Bueno, las tajaditas, la yuca. Plato cubano, que no tenga yuca, no es plato cubano. Estas son las masitas de puerco, vean, véanlas. Como ustedes ven, es bastante light. Las masitas de puerco son espectaculares, amigos, de verdad. Miren, vamos a probar las masitas de puerco. Miren. Mmm, espectacular. Mmm. Con el toquecito de yuca. Pero yo... Mmm, espectacular. Yo voy a seguir conociendo sitios aquí en Bizarro. Yo me voy a llevar este mojito. ¿Vis? Y al regreso, le voy a decir que me lo den para llevar porque está demasiado bueno. Vamos, entonces, a seguir conociendo. ¿Por qué esta floritería le dicen que es la mejor floritería del Doral? Uy, papá, esta carita feliz. Ah, cuando tu mujer entra a tu casa y te da palo, usted le manda una carita feliz. Ah, bueno, como pueden ver, hacen también coronas para muertos. O también, bueno, si usted termina con su novio, le puede mandar una corona. ¡Vamos, claro! Chau. 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 Chau.